Un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con de nuevo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido. Para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la tarde. Ay, subrayenlo, está pronunciado. Parece que no, ahí, ahí sí. Buenos días hermano. Buenos días. Señor bendiga nuestras vidas en este tiempo. Que nos ha concedido. Hermanos, como bien decía nuestro hermano y pastor Neftalí, esta es, por esta ocasión, entiendo, la última oportunidad que estoy para compartir el mensaje del Señor. Señor, ya mañana regresamos a nuestro país, a nuestra familia, a nuestra congregación. Y tengo que expresar públicamente mi gratitud en lo personal y también añado a ello a mi familia y a la congregación allá. Gratitud al Señor en primer lugar y gratitud a ustedes, a todos ustedes, sin excepción, por el afecto, el amor que han prodigado hacia mi persona sin haberme conocido. Y eso es lo bueno, que no me conocen, que no me conocen en la carne, ciertamente, pero hay un mismo espíritu por el cual somos hermanos. Entonces, me he sentido entre el pueblo de Dios, en la familia de Dios, en estos días. Sobreabundado de atenciones, de afectos, de mucho cariño. Tiempo atrás, bastante tiempo atrás, leía en un aviso, en un restaurante, que decía, si lo atendieron mal, dígalo acá. Si lo atendieron bien, dígalo afuera. Bueno, yo puedo decir que me han atendido bien aquí y lo voy a decir afuera también. Me han atendido muy bien. Este, amados, mi esposa envió un mensaje por WhatsApp. Yo le envié algunas fotos que he tomado por acá y me puso ahí, pasadlo bien. La verdad que lo he pasado divino, muy bien. No solamente por las atenciones en el aspecto natural, sino por aquello que el Señor ha estado tratando con mi corazón también. En verdad, me ha correspondido ministrar la palabra del Señor entre ustedes estos días. Pero sin hablar, como también lo dice la Escritura. También he sido tratado por el Señor entre ustedes. También he sido enseñado por el Señor entre ustedes. Entonces, el Señor, aunque Él es el dueño del tiempo, pero Él no pierde el tiempo. Trata con su pueblo de la manera que solamente como Él sabe. Así es que muy agradecido de mi Dios, muy agradecido de ustedes también. Y me llevo a esta imagen de ustedes, del amor, del afecto que ustedes han tenido hacia mi persona. Y seguramente me sentiré incompetente, inoperante, insuficiente al tratar de transmitir este afecto de ustedes. Pero ciertamente que no necesitaré muchas palabras porque, como dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es el mismo sentir que está entre su pueblo acá en México, en Saltillo, el mismo sentir que hay entre los hermanos allá en Talagante, en Chile. Así que Dios les bendiga ricamente, que prospere el corazón, que prospere la fe, que prospere la convicción. Ya he coincidido con estas situaciones trágicas que han ocurrido en su país. Y bueno, huracán, terremotos, dos. Bueno, hoy día en la mañana también, mi mujer me escribía, hablábamos, y me decía, hoy en la madrugada ha temblado fuertemente dos veces acá también. Uno grado 5 y el otro parece que un poquito más. Bueno, el Señor está trabajando, el Señor está haciendo. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, preocúpense, aflíjense, tomen, junten agua, quise yo, víveres, nada de eso, ¿cierto? Erguidos porque vuestra redención está cerca. Amén. Así es que, hermanos, esa es nuestra esperanza. Nosotros no estamos completos acá, ni nos vamos a completar acá. Por la gracia del Señor, creo que hemos o estamos entendiendo de que nuestra plenitud, tanto el hombre, el hacerse hombre, tanto la mujer como hacerse mujer, en distintas áreas de la vida, algunas las conseguiremos, otras no, pero lo completo, lo completo, está más allá del sol. Amén. Amén. Sí, hermano. Tonifique el corazón con esas palabras del Señor. No son mías, son de Él. Él es el que promete y Él es fiel a su promesa. Bueno, hermanos, entrando ya en materia, día pasado, compartía en parte una palabra relacionada, tomando Hebreos capítulo 5 y comenzando el capítulo 6, donde una severa exhortación de quien escribió aquella epístola para aquellos hermanos creyentes que Jesús era el Mesías, el Cristo. Y la severa exhortación es que debiendo ser ya maestro, otra vez tengo que volver a decirles las cosas del principio. Bueno, y toca allí en el comienzo del capítulo lo que es los seis puntos o tópicos mencionados allí. y en el versículo 2 del capítulo 6. Y entonces, puntualizando, tomamos la doctrina de bautismos. Y creo que esbozamos, rozamos ligeramente el punto y el Señor, así sea que haya puesto algo en el corazón, en ese día, el corazón nuestro, de todos nosotros. Ayer, en parte, en el taller que se hizo, me correspondió compartir respecto del crecimiento espiritual. Y ambos puntos están íntimamente relacionados, como ocurre con todas las cosas del Señor, que Él es uno y todas sus cosas son uno. Así es que, ciertamente, para nuestra mejor comprensión, nosotros tomamos, parcelamos y tomamos alguna cuota de ello. Pero todo es unidad en Él. Entonces, por lo mismo, esto del progreso espiritual, esto de doctrina de bautismo, es lo que hoy día quisiera tocar un poquito más, ampliar un poco más el punto. Por un lado, para que, si algo quedó allí a medias o en fracción, se pueda complementar. Entonces, les quiero pedir que revisemos el capítulo 28, el final del libro de Mateo, en el versículo 19. Aquí está aquello que se ha dado en llamar, como en Marcos también, la Gran Comisión. Se sustitula así en algunas Biblias. El 19 dice, Jesús hablando, por supuesto, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, trato de hacer un resumen de aquel día. Como generalmente esta es una frase, cuando Jesús está diciendo que hay que hacer discípulos, ¿y de qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y eso es como la frase para el bronce, si es que me doy a entender, que generalmente se usa, o en muchas oportunidades se usa. Y, a propósito de esta declaración de Jesús, cuando entendemos solamente, no es que no haya que entenderlo así, pero si cuando entendemos algunos dichos del Señor, o palabras, o parte de las Escrituras, solamente logramos entender de manera literal, quedamos, entonces, coartados, quedamos limitados en aquello que el Señor nos quiera mostrar y revelar. Entonces, producto de eso, por ejemplo, hay, y no lo digo como crítica, sino como una realidad que se da. Congregaciones, por ejemplo, que tienen, esta es nuestra declaración de fe. ¿Ha visto algo así? Entonces, hay un listado de las cosas que se creen, y de las cosas que no se creen, quizás. En esto creemos, ta, 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 sin entrar en detalles. Bueno, eso pudiera tener una buena, una buena intención, porque tratando de acotar, y de que no se desparrame, no sé si se usa el término acá, se nos desordene el punto, entonces, bien, puede que haya una intención bastante a favor en ello, pero eso mismo nos complica. Yo he visto, he dicho entre paréntesis, he visto una complicación, hermanos, y más que complicación, un riesgo en la Iglesia del Señor, incluyéndolos a ustedes, incluyéndonos a nosotros, vivo nosotros allá en Chile, hasta la gante, en la congregación donde estamos. Es un riesgo constante, de manera general, todos acá presentes, por ejemplo, pero parte, todas las cosas parten de lo individual. ¿Qué riesgo? El hacer de la fe una religión humana, el hacer de la fe que viene del cielo, transformarla, darle algunos toques propios del corazón, o de la congregación, o de la institución, qué sé yo, y convertirla en algo que simplemente no es racional, algo que yo pueda entender, algo en lo cual, si toco, si veo, creo, ¿me entiende? Bueno, insisto en decir que pudiera ser eso un buen punto, pero es una limitación, porque si uno revisa los escritos, y los registros, el testimonio, las acciones de Jesús mismo, quien es nuestro más grande y único referente, en realidad, o principal referente, porque de allí se deriva todo lo que nosotros entendemos como fe, pues bien, en la vida de Jesús, siempre hay algo detrás de lo literal, siempre hay alguna intención que está escondida, que por ejemplo, cuando ayer parece que leíamos un pasaje, cuando los discípulos le preguntan a él, ¿por qué les hablas por parábolas? Ejemplos, historias, en base a hechos reales, constatables, que a uno los puede tocar, un sembrador, por ejemplo, bueno, Jesús dijo, bueno, es que a ello no les es dado, conocer, lo que, lo que ya no está en la superficie, lo que ya no es lógico, lo que ya no es literal, sino que aquello que está en el ámbito del misterio, y si es misterio, es porque está oculto, entonces, y por favor, enciendo una luz amarilla, respecto de lo que acabo de decir, esto no quiere decir, que cualquier cosa, que me venga al corazón, es lo que Dios dice, que cualquier imaginación, cualquier teoría, que se me venga a la mente, pudiera, usando uno o dos versículos de la escritura, es que Dios dice, no, no, no estoy diciendo, aún en ello también hemos de tener, mucho cuidado, para eso, como también la misma escritura, lo declara que, y haciendo referencia, cierto, a algo que si fue constatable, en el caso de la vida de Pedro, quien subió con Jesús, cierto, Jesús tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, lo llevó al llamado monte de la transfiguración, y fue realmente espectacular, todo lo que vieron allí, y bueno, Pedro después registra en una de sus cartas, dice, nosotros estábamos allí, vimos su gloria, gloria como del unigénito, ¿recuerda? ¿alguien recuerda? bueno, entonces, pero agrega a continuación, dice, pero tenemos la palabra profética, más segura, si estuvo allí, pero más seguro que la experiencia, es la palabra profética, y cuando habla de profética, no habla solamente de profesar, está hablando de aquello que es revelado, el principal, amados hermanos, todavía no puedo entrar, en el punto, pero, el principal trabajo, la principal obra que hace el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, no es, ya, punto suspensivo, para no entrar, el principal trabajo que hace el Espíritu es, revelar a Cristo en las escrituras, porque como, para mí es fácil, expresarlo de esta manera, Dios está escondido en este libro, no está aquí en la simple letra, en la tinta y en el papel, no está en el intelecto, en la capacidad de entender racionalmente las escrituras, a modo de historia, a modo de información, o a modo de lo que queramos, no, Dios está escondido, cuando yo digo que esto es la Biblia, en un sentido, sí, perdón, cuando yo digo que esta es la palabra de Dios, en un sentido, sí, pero en otro sentido, no, por supuesto que son las sagradas escrituras, pero la palabra de Dios, está guardada aquí, en la Biblia, no es la Biblia, ¿me doy a entender hermanos? ya, que bueno, entonces, todo ese comentario, cuando, es en referencia, cuando Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y algunas, iglesias o tendencias, toman aquello como algo, literal, entonces, si leemos el libro de los hechos, los discípulos, los apóstoles de Jesús, nunca bautizaron, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, siempre lo hicieron, en el nombre de Jesús, entonces, viene esto, ¿quién está equivocado? ¿está equivocado Jesús, o está equivocado los discípulos? si es que hay una equivocación, y nosotros podemos ya, entender que no hay equivocación, no la hay, entonces, ¿dónde está la trampita? ¿dónde está el detalle? ¿cómo podemos entender, si Jesús dijo, en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, y los discípulos no lo hicieron? y créame, por entender, solamente, literalmente, hay congregaciones, que se dividen por esto, bueno, y por otras cosas más, se dividen por este tipo de cosas, porque es un entendimiento, nada más racional, entonces, amados hermanos, dependemos nosotros, absolutamente, de la guía, de la dirección, del Espíritu de Dios, quien es el que revela, quien es lo que quiere decir Jesús, cuando dice lo que dice, y cuando usted, a modo de consejo, sugerencia, cuando usted lea las Escrituras, y haya un detalle, que no lo entienda, vaya a la oración, vaya a esa meditación, Señor, ¿qué quisiste decir, cuando dijiste tal cosa? Porque todo lo que el Señor Jesús, hizo y dijo, tiene una intención, tiene un propósito, Él no habló, por hablar, Él no actuó, por actuar, Él fue totalmente coherente, totalmente consecuente, y absolutamente obediente, con la voluntad, de aquel que le envió, yo no vine a hacer, lo que a mí me gusta, vine a hacer, la voluntad del que me envió, y yo no hablo, lo que yo quisiera hablar, y una forma de decir, yo hablo solamente, lo que aquel que me envió, es lo que me dijo, que tenía que decir, eso es lo que dijo, redundando en esto, pues bien, amados hermanos, entonces, tres palabras claves, en este versículo, que, la primera es discípulos, la comisión, ¿a quién comisiona el Señor? a aquellos que son sus discípulos, en primer lugar, entonces, si, alguno de los acá presentes, no es discípulo, incluyéndome a mí, para que no se sienta, así como extraño, si alguien no fuese discípulo, no, no se preocupe, no es para usted, pero si hay algún discípulo, o discípula, ¿cierto? en la palabra discípulo, incluyo a ambos, pero si usted es discípulo, o se considera discípulo, entonces, esto es para usted, es una comisión, es un mandamiento, para el discípulo, ¿y cuál es la comisión? hacer más discípulos, cada cual, en su tiempo, en su contexto, pero cómo hacer aquello que, primero, sé lo que hay que hacer, pero no sé cómo hay que hacer, el qué y el cómo, ya tenemos un punto, podríamos decir, pensemos, soy discípulo, y el Señor me manda, me comisiona, a hacer más discípulo, ya tengo claro en eso, pero cómo se hace un discípulo, y dice, bautizándolos, ah, entonces, estamos, cuando yo digo bautismo, qué idea, qué pensamiento, viene a su mente, hermanos, dígalo, por favor, el agua, ¿cierto? el agua, bueno, el agua, o la acción, o la ceremonia, o el rito, no sé cómo, cómo le suene mejor, de bautizar a alguien, en el agua, la palabra bautismo, significa, introducir, introducir, creo que eso nos va a ayudar, un buen poco, para poder entender, el contexto, de todas las escrituras, cuando habla de bautismo, la palabra bautismo, principalmente, y parece que únicamente, en el antiguo testamento, por lo menos, yo no la he leído, pero en el antiguo testamento, había otros, no voy a redundar en ello, pero había otros momentos, en los cuales, era necesario, lavar, introducir, en el agua, bueno, introducir, en este caso, en el agua, y el otro día, recuerdo que dije, puse por ejemplo, esta misma sala, cuando nosotros entramos allí, nos introducimos, a este salón, pero, en esta sala, hay muchas cosas, en este lugar, tenemos cortinajes, tenemos el fin, entonces, desde allí, desde ese primer paso, un metro, por así decir, desde la puerta, hacia acá, bien, ya estoy adentro, pero falta, porque yo no sé, qué es lo que hay, en las dependencias, del segundo piso, no sé, si es que están, las mismas cosas aquí, y aún, en este primer nivel, tendría que avanzar, para acá, y ver, no sé, qué es lo que hay detrás de ese, ¿me entienden? Estoy intentando graficar, entonces, ¿para qué? para, cuando dice, introducir, introduciéndolos, entonces, introduciéndolos, ¿en qué? en el nombre, y la palabra nombre, como entiendo, que ustedes ya conocen, significa, característica, característica, introduciéndolos, en las características, del padre, en las características, del hijo, en las características, del espíritu santo, y ahí, ya tenemos, tres bautismos, ¿por qué? vuelvo a recordar, pasaje de hebreos, capítulo 6, versículo 2, no dice, bautismo, dice, bautismos, con ese final, bautismos, es más de un bautismo, por eso, les preguntaba, digo, bautismo, y que se nos viene a la mente, aquel acto, de introducir en el agua, a una persona, por supuesto, que así es, pero no es solamente, un bautismo, son varios bautismos, y si hablamos, de progresión, espiritual, entonces, debemos, tener, y no solamente, asumirlo, sino que creerlo, para poder avanzar, y crecer, en esto que Dios, ha puesto delante, de nuestra vida, si usted, el otro día, también se lo sugerí, si usted lee, también las escrituras, allí en, cuando habla, el Señor, da mandamiento a Moisés, que se ha de levantar, el tabernáculo, ese tabernáculo, nos habla, de esta doctrina, de bautismo, hay varias, instancias allí, cierto, el altar del sacrificio, en primer lugar, entrando, entrando al tabernáculo, tenemos la fuente de bronce, el lavacro, eso también habla, del bautismo, bautismo, cierto, eso también habla, de los ministerios, no vamos a tocar, no tenemos el espacio, el tiempo, y bueno, luego entrando al lugar santo, allí encontramos, otro altar, el del incienso, nos habla de la, obra del espíritu, para resumir, tener que llegar, a ese exclusivo, único, y privado lugar, so pena de muerte, si alguien pudiese entrar, sin ser el que tiene que entrar, el lugar santísimo, quien entraba allí, solamente, el sumo sacerdote, una vez al año, bueno, el lugar santísimo, era, el lugar donde moraba Dios, en medio de su pueblo, el arca del pacto, entonces, para llegar a eso, esa figura, y resumo, es, el más grande, de todos los bautismos, el conocimiento del Padre, que el Padre, sea revelado, ya, me adelanté, un buen poco, pero, vamos a retroceder, hemos tenido, discípulos, nombre, perdón, discípulos, bautizando, y nombre, en las características, de Dios, entonces, vamos al mismo Mateo, pero al capítulo 3, 1, 2 y 3, creo que será bueno, que solamente pueda, rozar, tangencialmente, el tema, para que, se produzca, ese deseo, de escudriñar, de profundizar, en el corazón, respecto de estas palabras, estuve, le confieso, amados hermanos, que estuve en la duda, si a compartir, de esto o no, porque, como le decía, el otro día, pudiera ser más, complicado, porque, de verdad, que es muy extenso, muy profundo, pero, ¿sabe por qué me decidí, hermanos, a compartir esta palabra? Una, porque creo que hay un, entiendo, percibo, un nivel de entendimiento, de la palabra del Señor, en su corazón, que está, cierto, en condiciones, le permite a la iglesia, poder entender algo, que a alguien, quizás le pudiera afectar, y perjudicar, eso en primer lugar, en segundo lugar, a causa de que, eh, en el correr del tiempo, eh, me ha ido dando, asistiendo, la convicción, de que, al mal entender, o al no entender, o al ignorar, la doctrina de autismo, a partir de allí, se genera un montón de males, en la iglesia del Señor, un montón de vicios y ripios, que en la iglesia, hoy día, yo estoy generalizando, no, se dan en la iglesia del Señor, por no entender, ciertamente, la doctrina de bautismo, porque la doctrina de bautismo, está íntimamente ligada, como ya hemos leído, a, lo que se llama allí, el discipulado, discípulo, hay que hacer discípulo, y como se hace discípulo, bautizándolo, y si no hay discípulos, entonces, tampoco hay ministerio, porque no hay, y si no hay ministerio, tampoco hay, a alguien a quien disipular, tenemos un círculo vicioso, entonces, esta palabra, entiendo que rompe, ese círculo vicioso, para convertir, en un círculo virtuoso, amén, Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el bautista, es quien habla, yo a la verdad, los bautizo, con agua, para arrepentimiento, entonces, ahí tenemos un bautismo, cual, el de Juan, pero el mismo dice, que, el que viene tras mí, dice, cuyo calzado, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará, en espíritu santo, y fuego, en muchas ocasiones, también, he visto, esa última frase, del apóstol, perdón, de Juan el bautista, ese bautismo, en espíritu santo, y fuego, y parece que fuera, un solo bautismo, pero eso de fuego, tiene que ver, con fervor, así, hago el gesto, para no, a ver si es que, me entienden, bautismo en el espíritu santo, y fuego, como una cosa, y hay cantos, manda fuego, señor, manda fuego, si supiéramos, lo que estamos cantando, no, esos son dos bautismos, entonces, ya este versículo, nos habla de tres bautismos, el de Juan, el cual él está realizando, y el segundo, que está prometiendo, que tras él, viene uno que es más poderoso, más grande que él, y ese va a bautizar, dos veces, en espíritu santo, y fuego, a ver, entonces, vamos por favor, y créame, por favor, no me crea a mí, quiero decir que, es una expresión que tengo, pegada, nada más, este, en Romanos capítulo 6, lo que quería decir, amados, es que, va a quedar, seguramente, la inquietud, y así sea, que no, sea más que inquietud, inquietud, sea más que curiosidad, sino que sea un hambre, un anhelo, por escudriñar las escrituras, y puntualizar, y precisar, respecto de esto, porque va a ser de beneficio, para usted, entonces, hay algunas cosas, que no las voy a lograr, desarrollar absolutamente, completamente, porque una de las cosas, ayer se dio en cuenta, que soy larguero, le falta el letrerito, ese a usted acá, ¿cómo era la cosa, hermano? Dígalo pues, no quiere, yo lo voy a decir, hay una iglesia, por ahí, en cierta parte, en cierto lugar, que cierto pastor, tiene, un pastor, ¿verdad? nos contaba alguien, de que tiene, esto es un paréntesis, una escritura así, que bienaventurados, los que no se alargan, ¿cómo era la cosa? Todos los que predican corto, los que, bienaventurados, los que predican corto, porque los volveremos a invitar, bueno, yo no califico en eso, el romano capítulo 6, les pedía, vamos por favor, al versículo 3, el 3, o no sabéis, que todos los que hemos sido bautizados, en el agua, no, ¿cierto? en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, en su muerte, ¿de qué habla eso? de que antes usted y yo, andábamos por ahí, nada, nuestra vida, nada, aunque hubiese sido religión, pero nada, con respecto a Dios mismo, nada, Efesios, el mismo apóstol Pablo, dice que antes, nosotros estábamos sin Dios, en este mundo, aunque tuviésemos la mejor religión, pero sin Dios, en este mundo, ¿y cuál fue, la primera, y preciosa, ocasión, en la cual, nosotros, tuvimos acceso, no a una religión, sino que, al Dios, todopoderoso, y eterno, creador de todas las cosas, cuando nuestra alma, se encontró, no con una forma, sino con aquel, que es invisible, ¿me entiende, lo que estoy hablando? Bueno, como no encuentro respuesta, ustedes me hacen alargarme, tengo que contar mi testimonio, en parte, para que estén, hermanos, iba por ahí, por los 17, 18 años, con planes, proyectos, qué sé yo, con corazón lleno de, de ideales, como corresponde, creo, a la juventud, y en eso, sucedieron varias cosas, y, Jesús vino a mi vida, yo que era, ateo y comunista, lleno de ideales, el hermano abrió la boca, sí, a mí me sacó de ese medio, a usted le habrá sacado de otra cosa, pero cuando viene el Señor a mi corazón, y resumo, no puedo extenderme más, porque es un periodo de como dos años, que el Señor estuvo tratando, con el duro de corazón, y, viene el Señor a mí, pero fue, realmente, no, yo era antirreligión, como le digo, de la que fuese, entonces, no fue la religión, a mí no me convenció un pastor, ni la iglesia, ni la forma, al contrario, totalmente al contrario, detestaba todo eso, pero cuando Jesús vino, hermanos, vino Jesús a mi vida, yo sé que Él vive, porque mi alma se encontró con Él, Él vino a mi encuentro, yo sé que Él ha resucitado, y está vivo, amados, entonces, para volver, a centrarme, ¿cuál es la primera experiencia, que uno tiene? ¿cierto? esto que hemos leído aquí, el versículo 3, vuelvo a decir, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, introducidos en Cristo, ¿qué significa eso? sacado de las tinieblas, a la luz, en la vida de Cristo, a la vida de Cristo, ser introducido, algunos, hay algunas iglesias que dicen, leí en una parte, bueno, títulos hermosos, en las iglesias hay por todos lados, cada cual, muy original, leí en una parte, iglesia, de Jesucristo, estilo de vida, algo así, ya, algo así, bueno, estilo de vida, pudiéramos entenderlo así, es, de verdad, de raíz, cambiar, la forma, de vivir, y le digo, cuando Jesús vino a mi vida, mi corazón, y todo mi mente, todo mi ser, sufrió una transformación, desde adentro, hacia afuera, que no se la puedo explicar, solo los que la han vivido, la pueden entender, sin que yo la explique, yo era otra cosa, mire donde estoy ahora, Dios cambia, un estilo de vida, entonces, ser introducido, ¿dónde fue eso? en la cruz, como dice el versículo, fui introducido, a la vida de Cristo, en la muerte de Jesús, en la cruz, y dice, ahora hablando, mire la figura, porque somos sepultados, juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, de eso se trata, el bautismo en agua, no es solamente un rito, algunos quedan, solamente en el rito, a fin de que, como Cristo resucitó, de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos, en el estilo de vida de Él, en vida nueva, entonces, ahí tenemos, podríamos decir, suena muy, muy sutil, muy delgada la línea, para entender esta parte, pero donde, nosotros hemos sido sacados, de muerte, a vida, pero a qué vida, no a vivir, religiosamente, a la vida de Él, hay que vivir la vida de Él, y sabe a dónde lleva eso, a la muerte de Él, a la muerte de Él, entonces, hay cosas, que puede que nos estén sucediendo, que la estemos viviendo, pero no tenemos, conciencia de ello, y hay que estar consciente, o, hay principios, que puede que, inclusive, lo estemos viviendo, principios, ya declarados, en la Escritura, pero no estamos, también al tanto de ello, en este caso, versículo 5, porque si fuimos plantados, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, esa es la esperanza, en la de su resurrección, eso nos habla, amados hermanos, de la coherencia, que hubo en Cristo, esa misma coherencia, y consistencia, seguridad, cierto, esa misma, esa forma de vida, que como Él era, hay que ser aquí en la tierra, nosotros, en nuestro tiempo, así lo declara Juan, que así como Él es, así somos nosotros, también, en este mundo, recuerda eso, hay que ser como Cristo, hay que ser como Cristo, y si no somos como Cristo, si eso no se está ejecutando, en los distintos niveles, cierto, o intensidad, o énfasis, si eso no se está ejecutando, quiere decir, que nada más, tuvimos una experiencia, aunque haya sido real, pero no pasó de ser, una experiencia puntual, y allí quedó aislada, en el tiempo, y de ahí nada más se supo, Hebreo, a modo de ejemplo, Hebreo nos habla, si mal no recuerdo, capítulos, capítulo 10, ahí tengo una confusión, entre el 10 y el 6, no, si usted lo quiere lo busca, dice que algunos gustaron, del don celestial, fueron partícipes, cierto, de los bienes venideros, pero que retrocedieron, ¿recuerda eso? es decir, vivieron, vivieron experiencias, pero nunca vivieron, la vida de Cristo, algunos, quedamos confiados, en alguna experiencia, y sin negar a ello, ya le comentaba, hace un rato atrás, la misma experiencia de Pedro, pero la experiencia, por muy experiencia que sea, no lo hace todo, no, si el Señor me llamó, hoy aún, hace años atrás, a un varón, dice, no, yo lo veía, ahí en un trabajo, donde laboraba, lo veía, cómo se movía, qué es lo que hacía, cómo hablaba, y él, bueno, se enteró, de que yo era creyente, y entonces, un día comenzó, inició el tema, y yo le dije, pero cómo tú, dices, que eres creyente, si, si, yo levanté la mano, en una campaña, allí, un predicador, que se yo, que llegó de los Estados Unidos, y fue hermoso, y lloré, y me conmoví, así es que soy salvo, pero yo te veo, veo tu vida, le dije, y no veo la salvación, por ningún lado, y esa es, es una distorsión, para que tenga vida eterna, no que la va a tener, cuando se muera, la tiene que tener ya, tiene que vivir, como si ya estuviese allá, aunque estemos acá, ya, dejemos hasta ahí, ese lado, el Gálatas, por favor, en el capítulo 3, bautismo en Cristo, en lo que estamos viendo, en este momento, Gálatas capítulo 3, versículo 27, para no extender, dice, porque todos los que habéis sido, bautizados, en aquel día lindo, que estaba soleado, y estaba la alberca, la piscina, o el río, no sé qué es lo que fue, no, no es agua, todos los que habéis sido, bautizados, en Cristo, de Cristo, estáis, revestidos, que es, ser revestido, es sacarse la ropa, la que se tiene puesta, y volverse a vestir, pero con otra ropa, eso es revestirse, volverse a vestir, bueno, sacar, la vida vieja, el hombre viejo, la naturaleza vieja, y ponerse la ropa de Cristo, la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, las formas de Cristo, amén, amén, dígale, no a mí hermanos, a mí me sirve para saber, que no me estoy comunicando, nada más, pero, amén, es bíblico decir amén, a lo que el Señor dice al corazón, a lo que muestra el corazón, yo allá también, tengo que hacer el mismo reclamo, no se sienta complicado, porque hay, también, son como ustedes, los hermanos, así, qué tarea, a lo mejor no me están entendiendo, a mí me ayuda, pero, amén, a la palabra del Señor, está bien, hay que decir amén, ah, bueno, y si usted encuentra que hay algo que no amén, no amén, no amén, amén, y eso también está bien, porque se deben examinar las cosas, pero a la palabra del Señor, sí, amén, a lo que el Señor le dé testimonio, ya, entonces dejamos el bautismo de Cristo, hasta ahí, vamos entonces, hermanos, a ver en Hechos, en Hechos, en el capítulo 1, Juan, leíamos hace un rato, que él dijo, tras mí viene uno, más poderoso que yo, él los bautizará, en Espíritu Santo y fuego, en Hechos capítulo 1, ahora es Jesús, que se refiere al mismo punto, el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, amén, entonces cuando Juan bautizó con agua, ¿para qué bautizó con agua? como un testimonio de arrepentimiento, bien, ese bautismo, todavía no comenzaba Jesús su ministerio, todavía, ya Juan lo estaba anunciando, que iba a venir, ¿verdad? entonces, estaba como está escrito, respecto del ministerio de Juan, para preparar al Señor, a un pueblo con corazón dispuesto, bien dispuesto, ¿cierto? entonces, bien, una cosa es el arrepentimiento, dicho sea de paso, también el arrepentimiento, no es remordimiento, que a veces hay una confusión allí, pudiera uno tener un remordimiento, y pudiera alcanzar el arrepentimiento, pudiera también darse, que uno tenga un remordimiento, sin llegar al arrepentimiento, y un remordimiento, entiendo que es, sentirse mal, por alguna cosa que se hizo, algo que se dijo, y en definitiva, por las consecuencias, que vienen, a raíz de lo que se hizo, o de lo que se dijo, por la acción, entonces, me toca, me corresponde, cada viernes, visitar la cárcel, allá en un lugar, en San Antonio, y, muchos de los allí, creen que están arrepentidos, pero no están arrepentidos, uno empieza a conocer, lo que si están, tienen un gran remordimiento, porque les tocó estar ahí, a causa de lo que hicieron, hay un lamentarse, pero eso no es arrepentimiento, arrepentimiento, es una decisión, profunda, del corazón, de, con convicción, de saber, en medio de esa convicción, de saber que, se está yendo, en una dirección equivocada, le he mostrado, que está equivocado, entonces, viene y vuelve, justamente, en la dirección opuesta, lo intento resumir, de esa manera, es una decisión, esa decisión, no la puede producir, con respecto de Dios, me refiero, de los asuntos de Dios, que es lo que nos compete, no la puede producir, el ser humano, el arrepentimiento, lo produce Dios, y de donde sacó eso, bueno, hubo uno, que inclusive se dice, en la escritura, dice que, procuró con lágrimas, no, no importa, no importa como sea, dicho sea también, ahí al paso, amados hermanos, hay instancias, en las cuales, el Señor dice, oye, te digo que no, te digo que no, te digo que no, te digo que no, y allá va otra vez, y te digo que no, hasta que el Señor, dice, mira, te estás aproximando, a la línea roja, te voy a decir, última vez que no, y uno va otra vez, y traspasa la línea roja, nunca hubo arrepentimiento, se sintió mal, se sintió incómodo, pero nunca hubo arrepentimiento, traspasó la línea roja, ¿sabe lo que hace Dios? Dios mismo lo empuja, ya quieres ir para allá, lo empuja, y pierde la capacidad de reacción, ese corazón, esa conciencia, antes lo que era pecado, ya no le es pecado, y ya no puede reaccionar, es como si Dios mismo, lo estuviese empujando, te quieres perder, ya, piérdete, dale, sea el inmundo, inmundo todavía, ¿me entienden? Entonces, hablando de arrepentimiento, amados hermanos, Juan el Bautista, predicaba, proclamaba, y venían confesando sus pecados, confesando sus pecados, y eran bautizados, a continuación, venía otra situación, venían ciertos personajes importantes, fariseos y escribas, y Juan el Bautista, les da la bienvenida, y a ustedes, generación de víboras, ¿quién les enseñó, a huir de la ira venidera? Que bienvenida, y dijo, vayan pues, y hagan frutos, dignos de arrepentimiento, y luego vuelvan, y yo los bautizo, eso se lo agrego yo, pero ese es el sentido, entonces, no es el rito, de ser sumergido en el agua, es un arrepentimiento, que lo produce Dios, puntualizando, entonces, otra vez, hace referencia a Juan el Bautista, pero ahora dice, más vosotros seréis bautizados, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, gente arrepentida, bien, veamos por favor aquí, al ladito, en el capítulo 2, leamos los primeros versículos, si nosotros, pensamos que estamos, que así ha sido, y es lo que, arrepentidos, y hemos venido, cierto, bien, y inclusive hemos sido sumergidos, en el agua, y parece que ahí, hasta ahí llegó el tema, no, amados hermanos, el Señor, ¿a quién le dijo estas palabras? A sus discípulos, un discípulo, si lo vemos en el plano académico, un niño, un joven que está, que se yo, en primero básico, no sé si se dice así acá, bueno, se pudiera esperar, de que el próximo año, estuviese en el primero, y el siguiente año, estuviese en el primero, y el tercero, y el cuarto, y siempre en el primer año, no, ¿cierto? No, no habría avance, no habría crecimiento, tal vez de estatura, física, va creciendo, pero siempre en el primero, lo van a tener que sacar con abogado, entonces, hermanos, de la misma manera, nuestro andar, no podemos quedarnos conformes, no podemos quedarnos tranquilos, con que fui bautizado, en el agua, el Señor está prometiendo esto, a sus discípulos, dentro de no muchos días, seréis bautizados, en el Espíritu Santo, ¿quién cree eso? Bueno, le voy a decir, ay, me voy a meter en un problema, leamos mejor, después, después, bueno, Juan, perdón, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos requisitos, ¿no? unánimes, juntos, no solamente juntos, sino que un solo ánimo, ¿cuál era el ánimo? Recibir la promesa, de las palabras de Jesús, no había otro pensamiento, en su corazón, no había otro anhelo, hermanos, si ellos lo vieron, que murió en la cruz, y ahora lo vieron, que resucitó, eso es precioso, entonces, hermanos, yo no moriría, por un asunto así, pero es que si resucitó, esto tiene que ser verdad, ¿me entiendes, lo que trato de comunicar en esto? es que yo lo he visto muerto, lo dieron por muerto, lo sepultaron inclusive, y está resucitado, yo lo he visto, y he hablado con él, como 500 veces se ha aparecido, lo sigo viendo, entonces, lo que está prometiendo, tiene que ser verdad, tiene que ser verdad, eso ancla, las palabras del Señor, en mi corazón, entonces, cuando dice el Señor Jesús, esa promesa, dice que estaban, unánimes, juntos, en ese ánimo, esperando que se cumpliera, lo que dice, decía el Señor, y de repente, vino del cielo, un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa, donde estaban sentados, y se les aparecieron, lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, 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 llenos, del Espíritu Santo, y evidencia, y sé que por eso dije, me voy a meter en problemas, porque eso hay que desarrollarlo más, porque alguno, etcétera, entonces, no tengo tiempo para eso, que quede como tarea, para su corazón, y fueron todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar, en otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablase, allí, no hubo manipulación, pero eso es una experiencia real, alguien argumentará, es que eso es, para aquellos tiempos, bueno, eso ya, es cuartar la acción de Dios, no que Dios se vea cuartado en hacer, sino que la cuarto yo en mi corazón, a ver, voy a conversar un poco mi experiencia en esto, hermanos, hermanos, porque pudiera ayudarle, porque, en mí, estaba esto, si el bautismo del Espíritu Santo, se trata de estos excesos, decía yo, no lo quiero, y yo le decía a Dios, pero yo creo, en el bautismo del Espíritu Santo, porque está escrito, y si usted me hubiese preguntado, muéstrame las evidencias, no tengo, no tengo, tendría que haber, confesado que no tengo, pero creo, pero sabe que el Señor, empezó a inquietar, varias experiencias, difíciles de, de exponer en este momento, pero, empezó a ocurrir, el Señor empezó a inquietar mi corazón, y empecé a buscar, como yo entendía nada más, como lo entendía, si el Señor dijo eso, tiene que ser así, pero yo no lo he vivido, y lo creo, y empecé a buscar, empecé a orar, empecé a buscar al Señor, de madrugada, por las tardes, y oraba a veces, sin ganas, sin deseo, muy cansado, pero dentro de mí, es que si el Señor lo dijo, tiene que ser así, yo no sabía, cómo más buscar al Señor, y oraba, y oraba, y me iba a un lugar apartado, me iba a un lugar, secreto allí en mi casa, en un cuarto, donde se guardan, muchos cachureos, decimos allá, herramientas, que se, no sé, bueno, también había otro grupo, era parte de un grupo de jóvenes, que el Señor nos unió, dijimos, oremos al Señor, todos los días, una hora, sin faltar, bien, éramos siete, y nos concertamos, para orar, una hora, tipo ocho de la tarde, más o menos, a la hora que ya estábamos, todos en casa, de vuelta del colegio, o del trabajo, y entonces, sabe que esa hora, nos daban las dos de la madrugada, y estábamos haciendo, escándalos, orando, pero como, buscando a Dios, muy desordenada, e imprudentemente, en todo ello, persistía este sentir, y no ocurría, no ocurría, y a veces me sentía, parece que no, y volvía, no, si tiene que ser así, si el Señor lo dijo, y volvía, era una lucha interna, hermano, era una lucha del corazón, bueno, en una oportunidad, que estaba solo, yo, hice la oración, imagínese, estuvimos, orando, con ese grupo, como algo más de dos años, éramos, ¿qué no se le puede pedir a Dios, por dos años, entre siete personas, orando como tres horas diarias, y aparte de eso, de lo que uno oraba en la casa, y yo te quedé con la impresión, de que la de las cien cosas, que le pedimos al Señor, noventa y nueve y media, el Señor dijo no, esas, las conclusiones, que saco después yo, de la mayor parte, de las cosas, que le pedimos al Señor, me parece ver al Señor, y dicen, pero había una cosa, lo queríamos a Él, teníamos hambre de Él, queríamos que el Señor, cumpliera sus promesas, en nosotros, y repito, estoy en eso, en una oración, cuando, se me terminó la oración, y me voy a parar, y algo me ocurre adentro, como que me estaba diciendo, no, no te vayas, bueno, me quedé ahí, y ya no sabía qué decir, porque todo lo que había que decir, ya lo había dicho, y viene una, un sentir, una palabra, no sé, a mi corazón, ahí en mi interior, siempre, y lo interpreté así, siempre me pides, cuando me das gracias, y comencé a darle gracias al Señor, en el contexto evangélico, pentecostal, tradicional, folclórico, chileno, alabar a Dios, es decir, es hacer esto, pararse de su asiento, y decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre, eso es una institución, en la iglesia pentecostal chilena, cuando usted vaya para allá, si el Señor, no se lo concede, lo voy a llevar, a ese lugar, y usted va a ver, cómo es la cosa, ese es el concepto, que hay de alabanzas, y de glorias al Señor, y eso es lo que yo sabía, entonces estoy en ese trance, o en ese momento, de que estoy dándole gracias al Señor, cuando comienza a producirse en mí, algo que yo también no conocía, empecé a dar gloria al Señor, pero no de la manera, que yo había conocido de la iglesia, empecé a manifestar de mi alma, de mi alma, de mi corazón, palabras que yo desconocía en mí mismo, hacia Él, hablando en el castellano, y mi corazón entró, en un ámbito, que yo no lo puedo explicar hermanos, estoy en esa alabanza a Dios, cuando de mi boca, salieron palabras que no entendí, no entendí, y dije, esto no puede estar pasando, esto no es verdad, esto es de mi corazón, me paro y me voy, y así fue, no lo creí, no lo creí, esto tiene, decimos, no sé si usan ustedes, esto es chamullo mío, eso de chamullo es cantinfleo, ahí yo creo que me entiende, dice muchas cosas, pero no dice nada, habla mucho, pero no dice nada, eso, bueno, eso ocurrió dos veces más, y en la tercera oportunidad, cuando ocurrió, yo voy a hacer lo mismo, y viene la reprensión dentro de mí, y juntamente con esa reprensión, una libertad, que experimenté, amados hermanos, y entonces ahí me volví loco, es como estaba solo, me volví loco, y hablé no sé cuándo, luego en los días, que yo quería hablar en castellano, y salía, me veía complicado con eso, fue una inundación de eso hermanos, bueno, no puedo agregar más detalles, y a causa del tiempo, pero que es lo que le quiero decir con esto, es que yo racionalmente creía, yo creí que creía, porque lo entendía, y estaba registrado en la escritura, pero sabe, como lo hemos dicho, el creer no es entender, justamente es el entender, el que se opone al creer, porque yo quiero entender, y el señor dice, mira, mientras tú sigas pensando, que tienes que entender, yo no puedo actuar, porque esto no es de la razón, esto lo hago yo, soberanamente, si tú lo crees, aunque no lo entiendas, yo te lo doy, y así fue, le he compartido esta experiencia personal, amados hermanos, porque, ¿cuándo pasó eso? después de 10 años de creyente, uno es creyente, pero hay áreas, de la vida de la fe, en las cuales uno es incrédulo, uno es incrédulo, es que yo entiendo la escritura, bueno, el de al lado y el de allá, también la entiende, pero eso no significa, de que se crea, creer, ¿cuándo se cree? cuando viene la evidencia, y vuelvo a leer el versículo, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase, amados hermanos, no pretendo confundir, pero si estimularles, si no lo ha vivido, vívalo, vívalo, busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios, en estos tiempos, que nadie busque a Dios, busque a Dios, usted busque a Dios, y va a ver que se va a notar la diferencia, dejando esa parte ahí, entonces, en Hechos capítulo 10, Cornelio, la familia, la casa de Cornelio, Pedro fue enviado a ese lugar, versículo 44, mientras, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó, sobre todo los que oían el discurso, ¿cómo es que cayó? porque estaban oyendo con fe, y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, hermanos cristianos, que eran, celosos del tema circuncisión, que habían venido con Pedro, quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles, se derramase, el don del Espíritu Santo, y ¿cómo se dieron cuenta, que el Espíritu Santo, fue derramado sobre ellos? por la evidencia, que dice el versículo 46, porque los oían, que hablaban en lenguas, y magnificaban a Dios, entonces, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados, estos que han recibido, el Espíritu Santo, también como nosotros, ya tenemos allí, el bautismo en el Espíritu Santo, a estos que han creído, ¿cierto? y ahora Pedro está hablando, del otro bautismo, el bautismo en agua, y mandó bautizarles, en el agua, en el nombre, del Señor Jesús, entonces le rogaron, que se quedase, por algunos días, hermanos amados, no estamos hablando, de ser salvo, o no ser salvo, respecto a este tema, para que no se vaya, a quedar intrigado, no, pero si, un discípulo del Señor, tiene como anhelo, crecer en el conocimiento, no bíblico, meramente, sino que en el conocimiento de Dios, y Dios es Espíritu, y a Dios, no se le puede adorar en la carne, se le puede alabar en la carne, pero no se le puede adorar en la carne, nosotros podemos cantar, podemos emocionar, permítame, tengo que decirlo como es, eso es carne, quiero decir, para que no suene, a lo mejor, tan complicado, eso es alma, eso es humanidad, pero a Dios, se le adora en el Espíritu, como adorar a Dios, entonces, si no se vive en el Espíritu, ya, hasta ahí dejó, y le dije que iban a quedar cosas, así como pendientes, con puntos suspensivos, para que usted también, escudriñe, converse, comente, hable con mi hermano, y pastor Neftalí, en fin, con los medios que el Señor, ha puesto a su alcance, el punto no es complicarlo, hacerle sentir mal, es estimular la fe, porque esto Dios lo da, hermanos, todas las promesas de Dios, no se alcanzan por entender, sino por creer, vamos ahora, por favor, a ver, veamos en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, versículo, el capítulo, el capítulo, el capítulo 7, versículo 38, capítulo 7, versículo 37, versículo 37, por favor, dice, en el último, y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, entonces, esto es, solamente para los que tienen sed, no de esta agua, es para los que tienen sed, de él, si usted no tiene sed, amado, hermano, iglesia, no se preocupe, el que no tiene sed, yo sí tengo sed, permiso, y lo hago a propósito, para ilustrar, por eso que Jesús dice, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba, el que cree en mí, no, si yo creo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva, le está ocurriendo eso, nota que corren los ríos, sabe que no lo noto, es porque no tiene sed, bueno, concluyamos, versículo 39, esto dijo, respecto de la sed, respecto de creer, en esa agua que él da, esto dijo, del espíritu que habían de recibir, los que entendiesen, los que creyesen en él, pues aún no había venido, el espíritu santo, porque Jesús no había sido, aún glorificado, en otra parte Jesús habla, Juan 14, si mal no recuerdo, dice aquí estoy, estoy con vosotros, pero hablando del espíritu de verdad, del espíritu santo, estará en vosotros, una cosa es estar, así como están ustedes sentados, uno al lado del otro, eso es con, pero otra cosa es, en, dentro, ya, pues bien, de qué está hablando Jesús aquí, está hablando de algo, que todavía no podía ocurrir, porque él estaba aún presente, estaba con, pero ese mismo espíritu, que es el mismo, se iba a repartir, en todos los que creyesen en él, ¿se entiende hermanos? Ya, gracias, dejando ese punto allí, vamos al mismo Juan, ahora, en el capítulo 14, justamente, que estaba mencionando, para, para, ver este, este punto aquí, capítulo 14, y otra vez, aparece el, el factor fe, que no, no se puede reemplazar, por la razón, el factor fe, no se puede reemplazar, por el intelecto, no se puede reemplazar, por ninguna cosa, que aún, las mismas cosas, que él mismo haya puesto, en la iglesia, no se puede reemplazar, la fe, no se puede, sin fe, es imposible, agradar a Dios, bueno, Juan 14, versículo 12, 12, dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí, ven que está el factor fe, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, de qué obras, estará hablando ahí, el Señor, de esta obra, que hoy día, nosotros estamos haciendo, qué obra hizo Jesús, recuerden, algunos hermanos, que estuvieron ayer, que la obra, Jesús mismo, al finalizar allí, en el capítulo 17, dice, la obra que me diste, que hiciese, la he acabado, ¿cuál obra acabó? La entrega, del mensaje, del reino de Dios, a su pueblo, principalmente, a sus discípulos, la doctrina, la enseñanza, su acción, su palabra, todo ese testimonio, que descendió del cielo, para que nosotros, conocísemos a un Dios invisible, se hizo visible, para nosotros, en Jesús, así es, que todo eso, esa obra, esa obra, nosotros la podemos hacer, aquí dice, las obras que yo hago, generalmente, cuando se lee ese versículo, he visto, yo he notado, que se hace referencia, a los milagros, y a los prodigios, incluyámoslo también, incluyámoslo, pero no es a eso, a lo que se está refiriendo Jesús, está refiriendo, a su palabra, que opera en el corazón, del que la cree, y quien hace eso, los discípulos, Jesús lo hizo, ahora sus discípulos, pueden hacer esa misma obra, bien, pero ahora dice, la segunda parte del versículo, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ahí se nos complicó la cosa, aún mayores obras, si pienso que Jesús, resucitó a Lázaro, que cosa puede ser mayor, que resucitar un muerto, por allá se usa el dicho, todo tiene solución, menos la muerte, se habla así, bueno, entonces resucitar un muerto, es lo máximo, y cuando Jesús dice, que nosotros sabemos, que resucitó a Lázaro, y mi pensamiento se va allá, y está diciendo, que aún mayores, que esas obras, que puede ser mayor, que eso, bueno, Jesús no estaba hablando, de los prodigios, y milagros, literalmente, Jesús estaba hablando, de la obra, que iban a hacer, sus discípulos, debido a la comisión, que les iba a dar, esa obra, que iban a hacer, sus discípulos, en aquellos, que creyesen en él, la impartición, porque dice, como dice el final, del versículo, aún mayores será, porque yo voy al Padre, es necesario, que yo me vaya, dijo, recuerda también, porque si no me voy, no vendrá el Consolador, ¿cuál Consolador? Es el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de verdad, que va a ser repartido, entre sus discípulos, para que sus discípulos, sean capacitados, en el Espíritu, para impartir, esa misma bendición, a otros discípulos, Jesús no lo podía hacer, porque él estaba, físicamente allí, con ellos, él estaba con, ¿se entiende hermanos? ¿o no? Entonces, el honor, el privilegio, que se le ha dado, a la iglesia, más bien aventurados, son los que crean, sin ver, ¿me entiende? que el Señor nos dote, que el Señor nos capacite, de su Espíritu, para que en ese Espíritu, poder, trasvasijar, esa gracia, a otros, eso es, realmente, invaluable, invaluable, por eso, hace un rato atrás, yo le decía, hermanos, gran, confusión, existe en la iglesia, del Señor, cuando nos quedamos, en lo literal, porque cuando nosotros, hacemos declaraciones de fe, como también se lo señalaba, nosotros mismos, nos estamos colocando, un cerco, y el Señor, es más grande, que nuestro cerco, es más amplio, el Señor, tiene abundancia, de riqueza, de gracia, para con su pueblo, pero hay que creer, hay que creer, quizás, pudiera haber un corazón, en este mismo momento, que no esté compartiendo, lo que yo estoy, en este momento, exponiendo, pero no, no se enoje conmigo, dígale al Señor, 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 me complica esto, la verdad, es que no lo creo, yo lo he entendido, de otra manera, pero hable con el Señor, con su corazón, para que el Señor, Él, traiga claridad, al corazón, una experiencia, hermanos, se está filmando esto, bueno, es como es por allá, por Chile, una, una iglesia, una reunión, énfasis, en que sí, y en que no, respecto de lo que estamos hablando, bueno, ¿sabe lo que ocurrió, en esa reunión? Esto yo no fui testigo, pero alguien lo, lo comentó, dijo, vino el Espíritu Santo, y bautizó a esos hermanos, que no creían, en el bautismo, en el Espíritu Santo, y ¿sabe lo que ocurrió? se desplomaron, todos los argumentos, se vinieron abajo, todos los argumentos, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, por allá, cuando ya está la evidencia, ¿cómo negamos eso? ¿Qué es lo que le pasaba, a los discípulos, en ese tiempo? Y al mismo Jesús, le ocurría, por eso que no se atrevían, ¿cierto? Porque era evidente, de que era, comisionado por Dios, a Juan y a Pedro, por ejemplo, ¿cierto? No podemos negar, lo que hemos visto, los mismos enemigos, entonces, ¿qué decir de esto hermanos? Es un reto, es un desafío, es una estimulación, al corazón, para que creamos, no lo digo, como el campeón de la fe, hay áreas, en las cuales, también tengo que crecer, también tengo que, derribar argumentos, que se levantan, contra el conocimiento de Dios, bien hermanos, amados, por favor, y vamos a concluir, esta parte, justamente aquí, en Hechos, en el capítulo 19, versículo 1, Hechos 19, versículo 1, leemos así, Aconteció que, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, en Corinto, Pablo, después de recorrer, las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿a quién halló? ¿Recibisteis el Espíritu Santo, cuando creíste? Noten esos detalles, son discípulos, y que creyeron, eran creyentes, Pablo, lo asume, recibisteis el Espíritu Santo, cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, si hay Espíritu Santo, entonces, dijo, ¿en qué pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, ahí tenemos un bautismo, ya lo habían vivido, dijo Pablo, Juan bautizó, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, que creyesen, en aquel que vendría, después de él, esto es, en Jesús, el Cristo, cuando oyeron esto, fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús, dos bautismos, segundo bautismo, y habiéndoles, impuesto Pablo, las manos, vino sobre ellos, lo que leímos, en Juan, hace unos minutos atrás, vino sobre ellos, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, eran por todos, unos doce hombres, ahí tenemos, tres bautismos, cabe señalar, que no se me vaya, que cuando se habla, del bautismo de Juan, eso, hoy día, está fundido, está unido, está, cierto, fundido, al bautismo, que es en el nombre de Jesús, cuando hemos creído, ya hoy día, no somos bautizados, en el bautismo de Juan, somos bautizados, en el bautismo de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, ¿por qué? porque Jesús, es la puerta de entrada, de acceso a Dios, es ser introducido, a la vida de Dios, pero, viene el bautismo, en el Espíritu Santo, que es lo que hemos estado, hablando en estos minutos, también es una necesidad, le puedo decir, amados hermanos, es una necesidad, no es una opción, no quede usted, no, si yo igual, es un error, Dios quiere que crezcamos, en su conocimiento, es una necesidad, ¿por qué? porque, ¿cómo se edifica la iglesia? o, ¿quién edifica la iglesia? el pastor Neftalí, el pastor Neftalí, como tantos otros siervos, es una vasija, tomada por Dios, para sus propósitos, y dejemos esa parte ahí, para no extender, pero, ¿quién detrás, en este caso, y perdón hermano, por hacer su referencia, pero, ¿quién está en esa labor? ¿quién es el que realmente, está detrás de todo esto? es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, y solamente el Espíritu Santo, puede edificar su iglesia, otros edificarán otras cosas, pero el Espíritu Santo, edifica su iglesia, es necesario, solamente, una persona, tiene que edificar, no, de eso vamos a hablar, espero, en un momento más, dejemos esa parte allí, vamos entonces, a otro bautismo, Mateo capítulo 20, capítulo 20, versículo 20, entonces, se le acercó, la madre de los hijos, de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él, y pidiéndole algo, él le dijo, Jesús, ¿qué quieres? ella le dijo, ordena, que en tu reino, se sienten, estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, como son las mamás, no, nada nuevo, versículo 22, entonces, Jesús respondiendo, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿podéis, pregunta el Señor, ¿podéis beber, del vaso que yo he de beber, y ser bautizado, con el bautismo, con que yo soy bautizado, y ellos dijeron, quizás, sin saber, podemos, él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo, con que yo soy bautizado, todos seréis bautizados, pero el sentaros, a mi derecha, y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos, para quienes está preparado, por mi padre, amén, ¿podéis ser bautizados, con el bautismo, que yo soy bautizado? Evidentemente, creo, no está hablando, del bautismo en agua, creo que, no solamente, evidentemente, obviamente, no está hablando, del bautismo en agua, porque está diciendo, otra vez, a la verdad, os digo, versículo 23, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados, ¿de qué bautismo, está hablando entonces? Ellos no lo sabían, pero Jesús, está anticipando, que todo aquel, que es su discípulo, y en este caso, estos que están aquí, mencionados, van a ser bautizados, en el bautismo, de la, como decía mi hermano ayer, el sufrimiento, el padecimiento, la cruz, la aflicción, la persecución, el fuego, eso, no se ve tan emocional, o tan emotivo, como ser bautizado en agua, en una linda ceremonia, esto tiene que ver, con una vivencia, que nadie quisiera, pero todo aquel, que es discípulo, tiene que ser bautizado, es necesario, que sea bautizado, en fuego, y vamos a ver, inmediatamente, para no extender el tiempo, en primera epístola, del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en, recuerda usted, el pasaje, mientras buscamos, el pasaje, donde se nos habla, de Sadrach, Mesach, y Artenego, fueron metidos al horno, y que lo que salió, solo las impurezas, solo la escoria, se quemó, hay varios pasajes, en la escritura, del antiguo testamento, cierto, los meteré al fuego, van a ser purificados, como el oro, el oro de Dofir, para no buscar, para no extender, para que se quemen, las impurezas, cuando viene, el sufrimiento, cuando viene, la persecución, la aflicción, cuando viene, lo que no nos gusta, humanamente, hermanos, como ayer, también se decía, eso tiene propósito, en el pueblo de Dios, tiene propósito, Dios no nos hace pasar, por trances, difíciles, y complicados, porque le, le dio un capricho, no, Dios tiene propósitos, de santificación, dicho sea de paso, hermanos, voy a decir algo, puede que acá, se dé también, pero desde que, el tiempo, del tiempo que el Señor, me llamó, yo he venido, escuchando dos cosas, en la iglesia, en términos generales, se hace, oración, se hacen eventos, para la unidad, de la iglesia, que la iglesia, seamos uno, se organizan eventos, y actividades, los pastores, hay, como se le llama, alianzas dicen acá, alianzas, y cosas así, cierto, con fraternidades, etcétera, y se hacen todos esos esfuerzos, se invierten recursos, a veces muy importantes, pero hasta el día de hoy, esa unidad no llega, y lo otro, también, un avivamiento, es como un sueño, se lee el libro de los hechos, y se, prácticamente, como que se, exalta la iglesia primitiva, claro que al lado de nuestros, claro que esa iglesia, era gloriosa, el avivamiento, y la unidad, y todavía, no llega ninguna, de las dos, y yo estoy llegando, a una, a una conclusión, que ni el avivamiento, ni la unidad, la va a poder hacer, la iglesia, porque la iglesia, es humana, es terrena, es carnal, es egoísta, todavía, no hemos, logrado aprender, la gran lección, de que nos amemos, unos a otros, todavía, queda mucho espacio, por recorrer, respecto de eso, y consecuentemente, el avivamiento, no se puede dar, porque para que venga, ese mentado, avivamiento, hay que partir, asumiendo, de que si buscamos, un avivamiento, asumimos, que estamos, muertos, para que necesitamos, un avivamiento, si estamos vivos, no, necesitamos un avivamiento, porque estamos muertos, verdad, pero no llega, no llega, porque para que eso, llegue, tiene que haber, unanimidad, un solo sentir, un solo espíritu, bueno, no me extiendo, más en ello, pero para decir esto, eso lo va a producir Dios, a través de la aflicción, y de la persecución, en las escrituras, se está así, y en la historia, en el desarrollo de la iglesia, también está así, los que han de ser avivados, los que han de, lo que el Señor ha de avivar su pueblo, como hemos dicho, y cómo se va a producir esa unidad, que no va a ser física, no va a ser organizacional, no va a ser constitucional, sino que va a ser aquello, que está escrito, la unidad del espíritu, no importa, que usted esté en México, y que yo esté allá en Chile, pero el mismo espíritu, es el que nos ha de unir, más allá de las simpatías, y cosas humanas, no, mucho, no, mucho más allá, porque, porque va a venir una persecución, amados, sepámoslos, viene persecución, a los judíos, a la iglesia, también a los judíos, en su tiempo, pero nosotros, vamos a ser perseguidos, hay de las nuevas generaciones, hermanos, no es que yo me haga a un lado, yo tengo hijos, y tengo nietos, y me da cosa, pensar en eso, no me hago el valiente en ello, pero si me hace, tienes que ocuparte más en tu salvación, tienes que garantizar tu salvación, tienes que ser parte del remanente, porque sabe, entre todo esto de la persecución, que estoy diciendo, que va a venir, más temprano que tarde, entre nosotros mismos, nos vamos a traicionar, y nos vamos a entregar, unos a otros, está escrito, se tiene que manifestar, la apostasía, hoy día está todo muy bien, está todo muy tranquilo, está todo muy cómodo, todo es simpático, todo es lindo, pero viene un momento, en que usted y yo, nos vamos a poder juntar, en lugares como estos, nos vamos a ver complicados, eso es, entonces, es necesario, y lo leamos por favor acá, acabo de dar, un contexto, de manera general, pero en el contexto, en lo personal, versículo 3, capítulo 1, bendito el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, para una esperanza viva, por la resurrección, de los muertos, para una herencia, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados, por el poder de Dios, mediante la fe, opera la fe, otra vez, somos guardados, que no nos atropellen, que no nos, se nos ven, no nos se refiere, ser guardados, para la salvación, el objetivo, de la fe, es que seamos salvos, ya, entonces, para una herencia, que sois guardados, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar, la salvación, que está preparada, para ser manifestada, en el tiempo postrero, queda poquito, cada vez más cerca, en lo cual, en esa venida del Señor, cierto, en esa salvación, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido, en diversas pruebas, si es necesario, y usted cree, que es necesario, viendo la iglesia, el estado de la iglesia, hoy día, como se ve, por aquí, por allá, podemos pensar, que es necesario, no importa, que nosotros, no lo consideremos, Dios lo considera, porque la aflicción, la prueba, es la que separa, lo que es, de lo que no es, la prueba en su palabra, por supuesto, la fe en su palabra, en lo cual, vosotros, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido, en diversas pruebas, para que sometida, a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa, que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, la fe, sea hallada, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, Jesucristo, a quien no amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora, no lo veáis, os alegráis, con gozo inefable, y glorioso, obteniendo, el fin, la finalidad, el propósito, de vuestra fe, que es, la salvación, de vuestras almas, amén, es necesario, quien quiere ser bautizado, es necesario, hermanos, si la carne, tirita, y la cosa, pero es necesario, ser bautizados, Jesús, se lo dijo, a esos discípulos, pero en esa proyección, a todos sus discípulos, quien quiere sentarse, uno a la diestra, y otro a la izquierda, uno a la derecha, y el otro a la izquierda, a la diestra, y a la siniestra, quien quiere un lugar, de privilegio, en el reino, es el punto, quien quiere ser salvo, hermano, ninguno, ya, vámonos, para otra parte, quien quiere ser salvo, todos entiendo, verdad, que queremos ser salvos, pero para ser salvos, es necesario, que la fe sea aprobada, y se prueba con fuego, porque, porque el fuego, separa la impureza, no sé, si alguien, de los presentes, pueda tener, conocimiento, en experiencia, pero, en mi etapa de estudio, se me enseñó algo, respecto de, hay una siderúrgica, ya, llamada Huachipato, al sur de Chile, y se nos hablaba de ello, y allí existe, un alto horno, donde se echa, la roca, que contiene hierro, y allí, la roca es fundida, y queda, esa roca, en estado líquido, incandescente, así, al rojo, bueno, eso es acero, pero, ¿sabe lo que queda arriba? El arrabio, que son todas las impurezas, que traía el metal, y venía ahí escondida, usted y yo venimos, somos como diamantes en bruto, bueno, es necesario el fuego, para que sea purificada la fe, en el corazón, no ve que nosotros traemos mezclas, de distintas índoles, tenemos mezcla en el corazón, que mi esposa, que mi hijo, todo eso es mezcla, no estoy diciendo que no, por favor, no me vaya a malentender, ya se nos exhortaba, hace un momento atrás, que el trabajo, otras prioridades, ¿cierto? otros amores, otros quereres, todo eso es mezcla, y el Señor, quiere purificar, la fe, en nuestro corazón, es necesario, bueno, amados hermanos, ya, paciencia, ya me voy, paciencia, vamos a, me van a quedar, como dos bautismos afuera, así que vamos a concluir, con este último, ya hemos visto, el bautismo de Jesús, hemos visto, el bautismo en el Espíritu, un poco, otro poco, hemos visto ahora, el bautismo en fuego, y vamos a ver, el final de los bautismos, van a quedar un par, que no, no los vamos a considerar, esta vez, quiero invitarles, a Juan, al Evangelio de Juan, al 17, el versículo 3, que hemos comentado, otras veces, Jesús, ya acabo, de tratar, con sus discípulos, y ahora, está orando, al Padre, a las puertas, de que comience, su calvario, su martirio, su sacrificio, su muerte en la cruz, y en esta oración, que hace el Padre, en el versículo 3, puntualmente, dice, y esta es la vida eterna, esta es la definición, de la vida eterna, no dada por nosotros, que nosotros pensamos, cuando hablamos, en el concepto, de vida eterna, pensamos, en cientos, en miles, en millones, de años, no, es otra definición, que nos da Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, hago otra vez, discúlpenme, que interrumpa la lectura, pero, está, insisto en decir, acaba de tratar, ya no trató con los, con las multitudes, ni con los fariseos, ni con los escribas, ya, trató ahora, puntualmente, los capítulos pasados, con, exclusivamente, con sus discípulos, y ahora ya, ni siquiera con sus discípulos, pero está orando, por sus discípulos, al Padre, ya, entonces, y no tenemos atención, pongamos atención en esta parte, primero dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, puede usted pensar, que los discípulos, no conocían a Dios, cuando la manifestación, corporal de Dios, como está escrito, en él, habita, la plenitud de la Deidad, corporalmente, ellos estuvieron, por un espacio de años, con él, fueron testigos de él, podemos pensar nosotros, que los discípulos, no conocían a Dios, cuando, a más de eso, eran judíos, a más de eso, algún grado de conocimiento, y entendimiento, tendrían, algún fondo histórico, por lo menos, en las escrituras, y hago todos estos comentarios, para que nos, pensemos nosotros, que nosotros, no somos ni judíos, ni estuvimos físicamente, al lado de él, tenemos varias desventajas, respecto de ellos, y si Jesús, está orando, en primer momento, por sus discípulos, directos, de esta manera, que te conozcan a ti, que nos puede hacer pensar, a nosotros, que nosotros conocemos a Dios, la Biblia, que tenemos en las manos, o porque nos remunimos, los domingos, o porque cantamos, cánticos, que tienen esa temática, creo que estamos, un poco más lejos, que ellos, me entienden hermano, pero gracias al Señor, por esta oración, gracias al Señor, que te conozcan a ti, el único, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, bueno, todo lo anteriormente, señalado, intentando enfatizar ese punto, es que hay un camino, hermanos, en el mejor de los casos, y así sea, que seamos sus discípulos, todavía no hemos llegado, a la meta, si alguno fue bautizado, en el agua, bien, si alguno fue bautizado, en el nombre de Jesús, con más allá del rito, bien, bien, si lo hizo con conciencia, con convicción, en el corazón, si alguno recibió, el bautismo, en el Espíritu Santo, bien, si alguno está siendo bautizado, en el fuego, todo eso está bien, pero todavía no llegamos, el punto final, de todo este recorrido, Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, pero, el camino a qué, o a dónde, y al final dice, y nadie viene al Padre, ah, allá está el final, ese es el objetivo, si no por mí, agregó, cierto, entonces, a dónde Dios nos quiere conducir, nos quiere conducir, al santo conocimiento, revelado, por su santo espíritu, a nuestros corazones, para ello, usa varios medios, los ministerios, los dones, etc, estoy dejando muchas cosas, ahí al paso, pero puntualmente, amados hermanos, es allá donde Dios, nos quiere dirigir, a través de su Hijo, Jesucristo, a ver, si puedo, Colosenses, Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, nadie conoce al Hijo, sino al Padre, y nadie conoce al Padre, no recuerdo el orden, ya se me, ya, pero ahí hay una revelación, en ese versículo, si usted quiere, para no, extenderme en demasía, otra vez, Colosenses, capítulo 2, versículo 1, dice así, porque quiero que sepáis, cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, cuál es la lucha, ciertamente está el aspecto físico, del sacrificio, al ir y venir, el ser incomprendido, todo ello podemos agregar, pero, detrás de eso, cuál es la intención, la motivación, el ánimo, que impulsa a Pablo, con respecto de la iglesia, ya vamos a seguir leyendo, en 2 Corintios, en el capítulo 11, allí el apóstol Pablo, da un extenso listado, de muchas vicisitudes, que a él le tocó, vivir, experimentar, sufrir, entre falsos hermanos, cierto, en peligros de ríos, en peligros de los de mi nación, en naufragios, etcétera, recuerda ahí, el orden no lo tengo claro, pero al final, de todo eso, agrega, y lo, y además, y lo que además, se agrega a mi corazón, a mí, a mí, en mi corazón, lo dice así, más o menos así, todos los días, es la preocupación, por las iglesias, la preocupación, por las iglesias, ¿qué preocupación? porque la iglesia, sea nutrida, porque la iglesia, sea edificada, porque la iglesia, no sea engañada, porque la iglesia, no sea abusada, porque la iglesia, no sea violentada, la preocupación, por las iglesias, y aquí declara, por eso lo digo, está el apóstol Pablo, otra vez leo el uno, porque quiero que sepáis, cuán grande lucha, sostengo por vosotros, y por los que están, en la odisea, y por todos los que nunca, han visto mi rostro, para que sean consolados, sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, las riquezas, de pleno entendimiento, a fin de conocer, el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, está diciendo, que, Dios el Padre, y Cristo, es un misterio, y que eso, es una riqueza, hasta alcanzar, es decir, ahí, debe haber una proyección, quien realmente, es Dios, quien realmente, es Jesucristo, para, como decía, citando, el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene, no dice, nadie va, nadie viene al Padre, sino por mí, ahí hay un misterio, entonces, amados hermanos, para empezar a concluir, vamos a tener, solamente una lectura más, es necesario, que el discípulo, conozca a su Dios, están dados, por el mismo Señor, los espacios, los tiempos, las instancias, las experiencias, y está su palabra, dada, para que la iglesia, crezca, no intelectualmente, agrego, porque ahí, es útil aquello también, para que crezca, en el conocimiento, de Dios, ustedes, y yo, todos nosotros, los hermanos, allá, en Chile, toda la iglesia, debe crecer, en ese, santo conocimiento, vamos por favor, en el capítulo 2, de Efesios, esto, estas palabras hermanos, sé que, es probable que haya, dejado cosas ahí, en el aire, pero, porque se necesita más tiempo, para desarrollar, capítulo 2, versículo 17, dice así, y vino, y anunció, las buenas nuevas, de paz, a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesucristo, los unos, y los otros, tenemos entrada, por un mismo espíritu, al Padre, cuando dice, tenemos entrada, somos bautizados, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, es el que revela, es el Espíritu Santo, el que muestra, o va mostrando, quien realmente es el Padre, otra vez leo, leo al 18, porque por medio de él, los unos y los otros, en referencia, judíos y gentiles, creyentes en él, los unos y los otros, tenemos entrada, por un mismo espíritu, al Padre, por medio de Jesucristo, está todo relacionado, está todo, hecho, una unidad, pero nosotros, debemos, creo, entender, y más que entender, creer, que el Señor, quiere nuestro crecimiento, hermanos, usted cree en el Señor, usted, siente que conoce al Señor, yo también, me uno a ustedes, pero hay más, hay más, hay mucho más, está la instrucción, que se da, gracias al Señor, por esa instrucción, pero hay una responsabilidad, personal, hay una responsabilidad, personal, con su propia salvación, y con el conocimiento, de Dios, le puedo decir, ya hace un rato atrás, lo mencioné, en parte, pero, usted busque a Dios, con intensidad, con toda convicción, en su corazón, y le aseguro, que usted va a ser, extraño, inclusive, para sus propios hermanos, es muy probable, que los propios hermanos, no lo entiendan, es muy probable, que no entiendan, ese amor, y ese fervor, que usted puede estar teniendo, para con Dios, porque se va a notar, una diferencia, no para decir, yo soy mejor que aquellos, no se trata de eso, pero se va a notar, quiero solamente decir eso, se va a notar, el que busca, y el que no busca a Dios, se van a cumplir, las palabras de Dios, las promesas de Dios, para su iglesia, lo que está establecido, usted lo va a empezar, a vivir, a constatar, amén, tenemos ese reto hermanos, yo les hablo, desde este punto, porque a mí me toca hablar, pero no es, que yo tenga, toda la experiencia, ya vivida, estoy, en el mismo proceso, que ustedes, unos van, un poco más allá, otros un poco más acá, pero, lo principal, es que estemos, en ese camino, yo soy el camino, que estemos, en ese camino, para que Dios, sea revelado, porque esa es la vida eterna, Dios es la vida eterna, amén, podemos, inclinar, nuestro corazón, y nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos, y es probable, también, que no haya sido, un día muy simpático, sino que haya sido, extenso, pero, la carne, para nada, aprovecha hermano, dejemos, el hambre a un lado, dejemos, que se yo, lo que sea a un lado, y prioricemos, aquello, como dijo el Señor, la comida, que a vida eterna, permanece, Padre, gracias Señor, porque tú, en tus designios, tú has provisto, este tiempo especial, para mi corazón, para mi alma, con mis hermanos, acá en este lugar, gracias, porque también, has sido bueno, y has provisto, Señor, para mis hermanos, esa palabra, Señor, que desciende, de tu presencia, a nuestros corazones, Señor, queremos, pedirte, que tú, ilumines, nuestro entendimiento, mucho más todavía, que, produzcas, en nuestro corazón, si alguien, no lo tiene, produzca Señor, usted en el corazón, el anhelo, fervoroso, de buscarle Señor, de conocerle, de centrar, toda su vida, en ti Señor, de colocarte, a ti Señor, como el eje, de toda nuestra existencia, de nuestro pasaje, por aquí, por esta tierra, que tú seas Señor, el verdadero significado, de todo lo que somos Señor, de todo lo que tenemos, Señor, porque sin ti, todo lo que somos, y lo que tenemos, es fasura, pero cuando tú eres Señor, verdaderamente, el Rey, y el Señor, de nuestro corazón, todo adquiere, un distinto significado, por eso Dios, te pedimos, te pedimos, que tú, no nos dejes estar Señor, tranquilos, y cómodos, en una condición, en la que podemos estar, sino Dios, despiértanos tú, despiértanos tú, Señor, para conocerte, para ir en pos de ti, para ir Señor, desde este momento, desde esta tierra Señor, caminando hacia lo celestial, que haya una progresión, en nuestras vidas, que haya un crecimiento Señor, en nuestro corazón, no solamente a manera, de conducta Señor, sino que a manera, de que tú Señor, te manifiestes en nosotros, que tus dones, que tu espíritu, que tu gracia, sea evidente Señor, para nuestro corazón, para nuestra edificación, y también para otros, bendícenos, y guárdanos Señor, guarda tu iglesia, en este lugar, guarda los corazones, de mis hermanos, Señor, y consérvales, en esta gracia, Señor, para que, se produzca Señor, en esta ciudad, lo que tú has querido hacer, úsanos, aquí y allá Señor, donde quiera que estemos, úsanos, para la alabanza, de tu gloria, y para la edificación, de nuestro corazón, encomendamos, nuestras vidas a ti, encomendamos, nuestros pensamientos a ti, encomendamos, nuestra voluntad a ti, encomendamos Señor, todo nuestro ser, a tu santa voluntad, somos tuyos, te pertenecemos, a ti nos debemos Señor, y a ti queremos consagrarnos, gracias Padre, en el nombre de Jesús, tu santo y amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien sea gloria, honra, desde ahora y para siempre, amén, amén, gracias al Señor, amados.